y ella dijo y aquí seguimos señores gracias por la sintonía gracias por mantenerse ahí pegado a su televisor porque esto es como un imán la gente se queda y este es el momentito claro momento chévere de la noche el más esperado por todos ustedes y rapidito vamos a contestar no lo vamos a dejar esperando hola hola digna ramírez mi amor con más ánimo ok mi amor tu teléfono al señor david que la mamá de se había muerto que ya no podía ir por eso en boca como él repíteme porque que se entrecorte ella fue preseleccionada no ese dato tenemos que confirmarlo con producción lamentamos mucho el fallecimiento de la madre de esta joven muy triste bueno aquí tenemos la próxima llamada hola hola si con quien hablamos rafael oviedo rafael oviedo tú estás inscrito te inscribiste no ok tu teléfono 809 809 241 2789 desde donde nos llamas de la fuente ok gracias a la gente de la fuente que nos llama todas las noches y así es y vamos rapidito con la siguiente hola sí fernando molina fernando molina ok fernando y de dónde nos estás llamando del ensanches para ya ok y tu teléfono 829 743 743 93 para el de 6 bien y tú eres padre si me voy a pues felicidades por adelantado esperando y que te ganes la oportunidad de participar en la tómbola que ya estás pero para cuando vengas vamos a seguir señor señores recuerden que son cinco iphone para el mes de papá porque papá merece eso y más hola hola con quien hablamos victor josé roque víctor josé roque desde donde tito titito desde donde nos llama los reyes los reyes su teléfono 809 575 11 80 575 11 81 11 81 gracias por participar y muchísima suerte para tito claro que sí tito ojalá y pues tenga la oportunidad de ganarte uno de esos iphone hola y buenas buenas gilberto mármol gilberto mármol si correcto si su teléfono 809 387 4373 bien y de dónde nos se está llamando el parto peralta villavista muchísimas gracias por participar y muchísima suerte para todos los padres claro que sí ahora le estamos viendo le estamos echando vibra buena a los padres para que vean para que vean que no somos egoísta claro claro aquí estamos hola buenas con quien hablamos con jesse flores jesse flores desde donde sí señorita desde donde jesse de este mao ok de este mao dime tu número de teléfono por favor perdón que casi no me escucha tu teléfono por favor 809 841 72 72 72 80 80 gracias a la gente de mao la gente de mao nos llama todas las noches también gracias por reportar la sintonía con sus llamadas aquí en nuestro super concurso de los iphone x claro que sí el pueblo todo el mundo señores todos los municipios conectados con nosotros vamos a no a pizarro que están hacia arriba hola 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 sí buenas noches su nombre dame 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 luis rada mes gómez las el ok luis su teléfono 809 251 714 bien Radamés, gracias por estar ahí en sintonía con nosotras desde donde nos llamó desde Pueblo Nuevo desde Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo, La Bahía yo conozco Pueblo Nuevo de Punta Cabo sobre todo La Bahía, hola con quien hablamos Susana Morán con Susana Morán Susana Morán, desde donde desde Villahueva ok, tu número de teléfono Susana 498 9207 con el 809 829 gracias a ti por participar y muchísima suerte Susana como que tiene que subirle el ánimo un poquito, porque Susana está como ya recostada en su casa tú sabes que cuando empieza la semana la gente se cuaja a lo buena, hola, si desde lo salado bien si su nombre Belkis Jiménez Belkis mi amor tu teléfono 809 576 2840 bien Belkis si te gana ese iPhone que tú vas a hacer con él ay disfrutarlo verdad que sí hasta yo gracias mi amor por la sintonía y suerte así esta fue la última llamada de la tanda gracias a los chicos que ya me informaron que ahora nos vamos a pausa y regresamos en breve pa'lante 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 con el pueblo en breve regresamos con nuestro contenido no te atrevas a moverlo pa'lante con el pueblo